Yeah, 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 pelín no esquizo, SPH, sí, just alive, la costa basta, está en la casa, sí, 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 vamos, yeah, yeah. Dejé el miedo atrás y miré siempre pa'lante sin dar otro paso en falso, actitud constante en este camino de alambres, marcaos por las desgracias, por el hambre nos salimos del enjambre y sintiendo el bombo y la caja como brisa en la cara, ¿a quién dispara? A este encima jara, muchos quieren competir, solo acaban de empezar, mucho videoclip, nunca veo rapear, una lágrima se cae, tengo un nudo en la garganta, débil no es el que llora, ni fuerte es el que aguanta, yo nací en Esparta, tengo más huevos que tú, sin hacer boxeo, te mando pa'l ataúd, voy buscando mi comida, religión es mi familia, fui a un colegio religioso y no leí la Biblia, mi vida en tinta, música en cinta, mañanas en las calles de otra ciudad distinta, ahí corre y esprinta, dale ritmo al cuerpo, mucho loco, mucho falso, también mucho enfermo, en mi cuaderno relato los minutos de este árbol que es mi historia y recogeré sus frutos, hip hop está de luto por culpa de intrusos que han manchado la cultura con sus gestos, amor, respeto, golpes en sujeto, un amuleto que cuelga de mi cuello, soy solo uno más que suelta rimas, que coge la libreta, la cuida y la mima, muchos hablan pa' joder, solo es envidia, no cambiaré por nada mi infancia en las vías, va a dar mi escuela, la costa mi examen, donde aprendí a ser un hombre y que nada me regalen, mi asignatura, mantener mi rima pura y protegerme de los golpes con una armadura, ye ye ye, just a life, el lino esquizo.